Hola amigos amigos que están aquí en el canal Como pueden ver aquí tengo a mi hermana de soltejas, a Dani, a Lomé, a Blanthea y aquí a Tegrito Como pueden ver este es un video diferente a los demás Vamos a subir los restos, cada uno de ustedes los pusieron y está realmente, como decir, extremo en casa Bueno chicos, pues aquí vamos a cumplir los retos, vamos a ver con que va a salir ustedes, nuestros suscriptores Y nada, pues comencemos Así que como pueden ver aquí tenemos en esta... Aquí tenemos los recipientes, los retos que tenemos que cumplir cada uno de ustedes Vamos a empezar por el lado derecho De aquí con mi pana el Nerito, así que... Miren aquí están los retos Son de todos ustedes, son de todos ustedes que ustedes nos pusieron en los comentarios de la cuenta de Instagram de JuanFajay19 Y si quieren para una parte 2 Denle mucho like Y haremos una segunda parte sobre el resto del extremo Así que empecemos con esto muchachos A ver Nerito No estamos con noria No estamos con noria No estamos con noria ¡Nega! 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 ¡Uy! ¡Uy! A ver como pueden ver miren aquí está el nuevo otro 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 aunque sea pues hambre, 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 así con todo el año Aquí el negrito va a cumplir su reto Le doy el gancho para... Para el cebo ¡Miren! ¡Miren ese! ¡Otra! Sé que me cuiden ¿Bien? Me manzame Un metro Un metro A desechar Un metro Un metro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero, bero, bero! ¡Vamos, vamos! ¡Come Cerveza! ¡Vamos, vamos! ¡Que saldamos conmigo! ¡Esperado! 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 ¡No! ¡Vamos! No nos hiciste pilar ¡Pueblo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! Señores, vente, tengo una respuesta para Guapa aquí, si yo cumplo este reto, comiendo la cebolla, él cumple dos retos de los que están aquí todavía, y acá hay otros que todavía faltaban. Dime, Guapa. Dos. Ya. Pepebullet. jima, lo chorizo... con obra de vos. Com DH. Mi 16. Me sufría. Con Bur cuid y por aquí. Lo abrazado para la zaka. Hola gente como pueden ver, se dice que cumplen Romy pero para la vez no me meto porque sí está bien fuerte la tía así que, pero aquí no es para él, perdón es el muchacho pero ya no aguanto hasta el día de hoy, para hombre, para hombre, para hombre, ¿ya lo que es? Como pueden ver, vamos a empezar con Dani, no solo todavía, 1, 2, 3, 4 retos más, así que muchachos, vamos a darle, por todo ahí, a ver coge, llama a tu ex, 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 llama a tu ex. A ver esta gente como pueden ver, estamos en proceso, vamos a cumplir el reto de Amiga y vamos a llamar a las personas desconocidas, esperemos un punto, si no tengo que llamar a tu ex. Hola. 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 Gente. Aquí está con un dedo de retro. Bien. Bien. Seguimos bien. 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 A mi hermano Sánchez, por no cumplir un reto para la persona conocida de Abigail le pasa esto, que le contaba decir? Feliz cumpleaños, ya fue, a ver gente como pueden ver aquí empezamos con el hermano Sánchez Antes de que empiece el reto, un saludo a mí, que quieren matar? Salud hermano Jeremy Capartín Bien hermano, vamos a empezar a hacer tu hermano, así que vamos a cumplir uno de los retos, así que vamos a poner cestilas De ya del 12, que te coman una cuchara de salsa de tomate Así que gente, vamos a poner cestilas Como pueden ver, vamos a cumplir el reto, 1, 2 y 3 A ver, gente, como pueden ver, vamos a empezar aquí con, de nuevo con el de la internet ¿Qué? 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 Y si tienes la cuenta de ready to sing Perna ¿Qué? Sí El reto cumplido ¿Cómo pueden ver, vamos a terminar el que habladase con susקibanda de un chalá? Cant 불í服 ¿So? ¿Gs trustí ¿Conats 3? ¿Golena? No Amor No sé si te acuerdas ¿Y vos? Hay que repartir ¿No? No sé, pues... ¿Te conoces? ¿Con qué lado? Con... Fernando y Chalá Ah, ¿qué pasa? Hola, pues... ¿Estás formada? No, ¿qué es lo que pasa? No, es que... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... ¿Aló? ¿Aló? ¿Con qué lado? No son personas de México Ah... Es... No sé qué lado A ver, quiero que lo vayan a un saludo hasta... a la cámara, porque estamos viendo todo el mundo ¿Quieres decir algo? Saluda, saluda A la cámara Gente, como pueden ver llamamos aquí a una persona Que... Quería hacer una broma, pero no se pudo así que... Laura ya se fue... Parte y... Ni disculparás si... Te llevó a conocer... Así que... Vamos a seguir con los demás ventos ¿Aaaah? ¿No? ¡Gajaja! Si es el territorio encontramos... cual буквista, ¡ trzeh! darme tu cositas ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡oy! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosa! Guagrani, Takeiri, Taromenani